¿Ahora encontramos el taller de arte manuales? Aquí llamo Gondorito A ver, a ver Vamos a torturar Porque... Según yo ya ahí está Oh, que malo ¿Tosturación? Ya Gondorito, confiésate Mira ¿Qué trabajo? Le hicieron dos alumnos Llega cinco Llega siempre Con un nuevo de colores Llega el circo Mira, hacerlo a chicas Llega el circo Ni 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 Oye, tengo un problema Dile que va a caer lo pa' y le dice a una chica Llega 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 Oye, puta, le dije Ah, bueno, cómpreme la pan a la chica La gran buena ¿Sabés qué pasa? No, no, no Las ruedas mágicas Son ruedas mágicas que tú se... Uy, ay, 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 ay Llega el circo Llega el circo Llega el circo Con un nuevo de colores Llega el circo Llega una Llega el circo Esto es un disco London ¿Esto te quiero qué? ¿Qué es lo que te quiero qué? Buena ¿Buena? Sí Ah, mira, mira, va a pasar ¿Pero eso lo tienen en los estadios? Sí, por eso ya ve ¡Sí! ¡Me dedico! ¡Yes! ¡Yes! ¿Por qué te cuidaste, gallita? ¿Por qué? ¿Estaba hablando con el chico? ¿Me he hecho nada? ¿Me he desconectado? ¿Me he desconectado? Bueno, querido público Ayer les mostramos el combo del dragón Ahora es a la patada ¿Quieren verla? ¡Excelente! Este ha sido mi segundo combo del dragón ¿Usted ve las condiciones de esta mesa? A ver, sí Este monito ¿Eh? Era de un niño Se moró tres meses en construirlo ¿Tres meses? Mire, comando Y ahora... ¡Oh, eh, eh! ¿Y anda ahora, no? ¿Usted va a hacer la prueba? Ah, usted va Si usted es el proveedor ¡Ah, sí! ¿Corta un poco, corta? ¡Va a hacer una hora ¿Va a hacer una hora de teatro de la pirámide? ¡Jえ! ¡Jee! ¡Ya, mamá! ¡Por qué nada! ¡Jé! 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 ¡Yo! ¡Muy tierro, no! ¡No, no! Pero un día sin pensar le llegó un reto ¡Jé! 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 Y que paso con las pirámides? No, no te tengo que jugar No, no te tengo que jugar Oye, que paso con las pirámides? Oye, que paso con la pirámide? No, esta pirámide también es un mismo ¡Suscríbete!